¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Real Sporting de Gijón 2, Real Racing de Santander 3. Ya lo que hay. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que compartís, a los que comentáis, a los nuevos suscriptores, sean bienvenidos. Y evidentemente, a todos los que dejáis me gusta, aunque, bueno, pues, si es del Racing, pues, obviamente, este vídeo te gustará, si es del Sporting, pues dirás... ¡Lopin! ¿Qué tal, Gallu? ¿Cómo lo lleves? Bienvenido de nuevo. Nada, gente, llevo sin hacer los dos últimos pospartido y el de hoy a Gallu porque ayer, de la que iba para el Molinón, pues, mucha gente... Oye, Elopi, ¿qué te pasa? ¿No subes los pospartido? El otro día no subiste el del Alcorcón, no subiste el de la Morevieta... Oye, cago en 10, aunque solo sea para que podamos ir allí a los comentarios a pegar rajáis... A ver, sinceramente, os lo comento muy rápido, el partido del Alcorcón no hice pospartido porque, pese a ganar, salí Touchinau del estadio. O sea, a ver, que me explico, que no me enfado por ganar, sino por cómo ganamos y a quién ganamos. Porque ya que justo la semana del partido contra el Alcorcón hablaba así, no hay finales ya, aquí el Molinón, tiene que ser esto, un 14, no sé qué, no sé cuánto... Ganaste porque Babin hizo un last dance, te regaló un penalti y el siguiente tiro a puerta, aparte del penalti, fue en el minuto 68 de Insua. Entonces, como comprenderás, pedir la hora contra el Alcorcón en casa, pues, ¿qué hiciste? No me moló mucho y dije, mira, paso a hacer pospartido, tengo muchas cosas que hacer en esta vida, como para perder tiempo, enfadándome, hablando del Sporting. El partido de la semana pasada coincidió con la comida del domingo de Ramos. Y, obviamente, vi el partido, no lo vi aquí en casa, vi Lu con los colegas fuera porque íbamos de comida. ¿Qué queréis que os diga del partido contra la Morevieta? Y es normal porque hay un equipo que, obviamente, en su estadio y es muy fuerte y está noctando a todo. Me gustaría deciros eso, realmente era el colista. Diste pena, ascuca, galera, vergüenza, etc. Pues, obviamente, no me apetece, después de pasar un día de puta madre con los colegas, llegar a casa y tener que pensar en hacer un pospartido de la puta mierda que vi. Y ayer, pues, bueno, realmente fui al estadio, hubo muy buen ambiente, quiero destacar sobre todo eso. Es más, yo aparqué, bueno, yo cuando eso aparco, cuando les universidades, porque ya donde hay una esplana grande para poder aparcar y tal, y llegando por la guía, justo me topé con la fanzone donde estaba toda la peña del Racing. Vamos a decir que en la sumareona, pues, iba yo ahí metío. Y, claro, la peña del Racing, coño, Lopi, ¿qué tal por aquí? No sé qué, no sé cuánto. Y digo, nada, es que me pillasteis que vengo justo del aparcamiento y, bueno, pues, voy para el campo con vosotros. Y ellos iban cantando y bien a su manera, pasándolo de puta madre, igual que cuando nosotros vamos a otros estadios que hacemos la grupeta o lo que sea, íbamos para los campos, pues ellos hicieron lo mismo. Y da gusto, ¿me entiendes? Porque realmente ayer vinieron 4.000, 5.000, 6.000 de Santander, tuvieron por sisión, comieron, pasaron lo de puta madre, tuvieron ahí, además, la recompensa de ganar y no hubo ningún problema, compañero. Y ya os digo que iba metido dentro de los del Racing y, precisamente, poca gente no me conocía. Y agradecido, ¿eh? Porque si no me pidieron 200 fotos desde que llegué a Gijón hasta que entré por la puerta del campo, no me hice ninguna. Y, además, luego, mucha gente también que me paraba del Sporting y eso, preguntándome por los pospartido, que qué pasaba, que si no los iba a hacer más, que oye, que tal, que pumba, que dale. Y dije, bueno, nada, venga, vamos a hacer el Racing de Santander con lo que sea. Y aquí me tenéis. Fuimos a ir a Sisión, cayó la del demonio, inundado por fuera el estadio. O sea, había puertes, no sé si era la 10 o la 11, yo entro por la 13, no sé si era la 10 o la 11. Había una piscina delante de los tornos que, para llegar allí, tenéis que mojarte casi hasta la rodilla. Que yo entiendo que en el norte no te hemos preparado para cuando llueve mucho. O igual, ye, que lo que viene siendo la zona del Molinón en general necesita algún tipo de mejora y o reforma. Pero no voy a ser yo el que discuta cuando dijeron que Gijón ye mundial, que el Molinón queta de puta madre y que no hace falta hacer nada. Que lo cuenten a la peña que ayer tenía goteres encima. Porque donde yo me siento, nun te sueles mojar a nun ser que caiga la del demonio y con mucho aire. Bueno, pues yo ayer llegué y los mis asientos estaban pingando. O sea, que no me quiero imaginar cómo estarían las zonas que no tengan aleru y las zonas que tengan goteres. Pero del Mundial 2030 y del Molinón y de les sobres y tal, es que ya hasta paso de hablar. Porque si otra cosa destacó, de estas semanas que no subí vídeo, que me dediqué solo a leer, a observar, a atar un poco desde la barrera viendo cómo se gestionaba todo, ye, los salseos que se montaron. Primero contra el Corcón, ye que el equipo no jugó mejor porque se pitó Nacho Méndez y no se animó lo suficiente. Luego contra la Morevieta, que si la abuela fuma, que si los que viajaron, que no animaron bastante y que marcharon, que si los peñistas, que si la Virgen Santa María. Y ayer otra vez un recibimiento de la hostia, bengales, la de mi madre, el equipo en volandes, palmatoria. Yo no digo nada, eh. También te digo que ayer, y como cuando viajamos los del Sporting, los del Racing, coño, pues animaron lo suyo, hicieron su ruidu y coño, pues oye, llevaron una victoria y pasaron lo pipa. Yo tengo días desplazamientos que lo mismo, pues estás fuera casa, calientes, te vas a fuego y animes como un animal y bueno, pues haces un ruidu de la Virgen, pues ye lo que hay. A Barriazor, acuérdame un año que fuimos 8.000, ya no me os digo de cuando fuimos al Bernabéu y ganamos 0-1. En el Bernabéu, haciendo ruidu en el Bernabéu, que nunye pequeño el campo. Y como esa, pues yo que sé, ir a Lugo, hasta en Pucela, joder. Pero bueno, que no vamos a entrar aquí en ver quién es la team más grande y quién anima más y quién anima menos, ye lo que hay. La cuestión ye que yo lo que percibía por redes sociales, ye que la culpa era toda del aficionado. Que el equipo no ganaba porque no se animaba bastante o porque se pitaba o porque el que pitaba más el que pitaba menos o porque pitabas a los tuyos en vez de pitar a los de ellos, no me digas. Leía en las redes sociales y daba un asco de la Virgen. Hablabase de todo, menos del fútbol, menos del sporting, menos de lo que se ve en Proud. Por lo que sea, yo nun digo nada, o sea, a mí ni me va ni me viene. Yo ya os digo que tuve estes tres semanas que no me apetecía hacer vídeos, porque pa' decir lo mal que lo estaba haciendo el equipo, pues no me apetecía. Bastantes cosas tengo yo encima que facer y que organizar, como pa' andar ahora pa' encima enfadándome por algo que nun puedo hacer na' con ello. Pero bueno, hoy vuelvo por aquí. Y después de tremenda chapísima, vamos a hablar del sporting y del partido. M.A.R. en casa, pum, 4-4-2 de manual. Sale con Pascano lateral derecho, vuelve Cali a la alineación, entra Robert Pierre, con Cote los Nachos en el medio, banda derecha para Hassan, banda izquierda para Gaspi y arriba Yuka con Otero. La primera parte más o menos tuviste un control, tuviste la posesión, tampoco generaste ocasiones especialmente clares. El gol de Yuka, ye, por un error del defensa de ellos y del portero, que se estrellen, que da ahí el balón en la frontal, y bueno, pues solo tienen que empujarla. Ellos hicieron un tiro al palo en una falta que se enroscó de manera peligrosa. Tú tuviste otra con Gaspi de cabeza, que también la has traído en el larguero. Y luego la ocasión diferencial que tuviste fue la vaselina mágica que hizo Yuka. La cuestión de que Cote deja completamente solo a Yuka delante el portero. El portero, que realmente aún no había salido ni del área pequeña, si no me equivoco, pues Yuka en su cabeza era espectacular, tiró una vaselina que en un tocón y la portería por encima. Que digo yo que un delantero a lo mejor, pues yo que sé, igual puede probar a controlar y a encarar el uno para uno. Pero que no pasa nada. ¿Lleva cuatro goles Yuka? Oye, está bien. Joder, ya está mejorando el promedio. Maracó en las últimas tres semanas dos goles. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Algo más. ¿Queréis algo más? Un dios. Total, que llegamos al descanso y José Alberto, por lo que sea, hizo dos cambios. Por lo que sea. Y con esos dos cambios hizo el partido. Venga. Automáticamente, esa posesión que tenías en la primera parte se fumó y el Racing empezó a carburar. Empatente con un gol que viene en una falta lateral, un centro, un remate de cabeza, que bueno... A ver, puede ser, puedes aceptar ese gol. Oye, defiendes más o menos mejor, defiendes más o menos peor, rematen tú un centro lateral y acaba en gol. Tampoco va a ser el primer gol ni el último que nos metan así. Partido en tablas otra vez. También por ahí hubo una contra en la que ibas con un 3-1, que condujo Hassan, dio la yuca, yuca tientó el carril para correr, decide meter un pepinazo a Otero. Otero con la de madera, que no fue quien ha controlado, y aún así fue en esa jugada en la que sacó el centro que remató Gaspi al larguero. Que es que no se explique bien la jugada porque fue una contra tan sumamente clara que acabó con un remate al larguero, pero que era, no sé, para esperar algo más. Digo yo, no lo sé. Volvemos. Estás con el 1-1 y encuentraste con una jugada en la que Cote de nuevo llega a la línea de fondo, tira al centro, remata Keipo, que ya había entrado, sáquen tela bajo palos y Gaspi, rebañate el 2-1. Que seguramente pasaron muchas cosas de aquí, ¿eh? Podemos hablar de faltes, de amarillas, de que sí, sí, perdona la segunda amarilla a uno, al otro. Mira, el árbitro, sinceramente, sacó muchos amarillos, hubo algunos que remerecíes, hubo otros que no remerecíes, hubo más criterio, hubo menos criterio. No me parece que haya sido diferencial a la hora del resultado. Que sí, que en la primera parte puede sacar la segunda amarilla, creo que era Saúl, bueno, vale, venga. Si queréis, perdimos por el árbitro. Eh, venga, Lopi, di lo tuyo. Qué fácil, Jepi, taro al Sporting. Que no, que no. Volvemos, encontrámonos con ese 2-1. Y yo lo que estaba viendo, oye, que M.A.R. tenía preparados los cambios de Villalba y Varane, si no me equivoco. Tienes los preparados con el 1-1. Vale, tú consideres que con el empate a 1 tienes que meter a Varane y a Villalba. Vale. Encuentra este por lo que sea con el 2-1. Y aún así, haces esos mismos cambios. O sea, a mí que me lo expliquen. Si tienes la puta suerte de encontrarte con el 2-1, que yo creo que no te sabes mereciendo, pues no sé, en vez de meter a Villalba en banda, que sabe hasta el más tuntu de la parroquia que Villalba en banda no vale, que Villalba, o para jugar por detrás del delantero o en banda no vale, pues ya que te encuentres con el 2-1, no lo sé. Igual lo que tienes que hacer, vale, meter a Varane y a lo mejor meter a Roquemesa y preparar un tribotazo histórico quitando los dos delanteros. Y sigues con un delantero, metes un 4-3-3, refuerces el medio, porque estás viendo que el medio te lo están comiendo, pero no, vamos a hacer el cambio que tengo planeado con el 1-1. ¿Qué pasa? Que te meten una meneada por dentro, por el centro del campo, por el medio, ni una banda ni la otra, por el medio, hacen una jugadina de toma, pan y moja, compañero. Toco voy, toco me voy, no sé qué, no sé qué, pum, delante del portero, plas, 2-2, minuto 88, 87, bueno, muy cerca al 90. Cara de primo total. Luego además quedé este con 10 porque te expulsen al Cali, que para mí ya es roja justa, ya tenía amarilla Cali, sacaron y segunda amarilla, pero luego revisó el VAR y quitó y la amarilla y sacó y roja directa. En fin, quedamos con 10. Añadió 7 y ya, pues, lo que se veía venir, llegate el 90 y pico, están metiéndote balones en el área, están apretándote, están llegándote, metente gol, el gol anula el Lu por fuera juego, pero hay un penalti previo, con toda la mala suerte también, que Lufay Varane, que parece que está ciguado. El año pasado iba a ser el nuevo Yaya Touré fusionado con Casemiro más el Fabinho Prime. Este año Varane está desterrado, no sé, bueno, ya es lo que hay. Encuentra este con ese penalti en contra y te mete en el 2-3, cara de primos y pa' cama, ya es lo que hay. Sigue y es cierto que considero que jugaste algo mejor que contra el Alcorcón en casa y mucho mejor que contra la Morevieta afuera. Pero coño, tú sales con un planteamiento, al descanso metente un baile ya en los campos, estás viéndolo, consigues volver a ponerte por delante en el marcador, repito que sin merecelo. Y aún así sigues azafiao, hombre por hombre, pa' encima fuera de posición la peña, que digo yo que a lo mejor sin volvete muy loco, pues metes un tribote, saques veteranía, tienes a Rivera, Varane, que son físico, metes a Roque Mesa, que sabe de fútbol, un poquitín, tienes experiencia pa' saber amarrarte el partido. Pero no, voy a meter a Villalba en banda, que funcioname de puta madre Villalba en banda. Sobre todo pa' defender un resultado. Porque si dices, oye mira, estoy perdiendo, necesito ir a tumba abierta, pues voy a volver a mi yucu, voy a meter todo lo que tengo ofensivo. Pero consigues ponerte 2-1 por delante. En fin, movides. Total, que 2-3, segunda derrota en el Molinón. Perdiste contra los dos Racing, contra el de Ferrol y contra el de Santander. Perdiste contra el Racing 3-2 fuera y 2-3 en casa. Eso sí, el 3-2 de allí no tiene nada que ver con el 2-3 de aquí. Porque es que tengo grabas a fuego las palabras que dije, justo nada más acabar el puto partido contra el Racing de Santander en la ida. Que fueron jugando como jugamos hoy, que pocos partidos vamos a perder. Pagón Dios, no sería yo un visionario, eh. Madre mía. Y ahora para lo de nada, estamos ahí, todavía estamos en la pomada, bueno sí, tenemos el playoff a Tirupiedra, a 6 puntos, a 5, a 8, los que sean, ascenso directo a 9, estamos ahí, estamos ahí. Porque es que claro, empató el Leganés, empató el no sé quién, el Español, no sé cuánto. Nunca consiguen ganar los de arriba. Vale, vale. Dato. Desde principios de diciembre ganaste un total de 4 partidos. 31 de marzo, eh. Mañana entramos en abril y ayer ya te cambiaron la hora. Yo hoy lo dejo. Que cada uno saque las conclusiones que quiera. Si para ti está bien, para mí también, compañero. La mi sensación, pues que estamos tirando una oportunidad cojonuda. Y me explico, me explico muy rápido. Todos, absolutamente todos, firmábamos estar como estamos ahora mismo en agosto. Repito, todos. Tú, tu huelu, tu huela, tu tío, la tu prima la coja, yo, todos. ¿Por qué? Porque veníamos de dos años de librala. De librala gorda, de librala porque había cuatro peores que tú. No porque tú fueses mejor que cuatro, sino que había cuatro peores que tú. Y erís malos todos, pero cuatro mucho peores. Libraste dos años el descenso. Este año estábamos todos, venga, va, permanencia tranquila, que no me jodan, que no quiero que me salga una úlcera. Perfecto. ¿Qué pasa? Que te encuentres toda la temporada, pum, arriba, arriba, arriba. Equipo por encima de sus posibilidades. El entrenador por encima de sus posibilidades. Funcionando la máquina. Llegues a las diez últimas jornadas con nociones a todo. Pero es que en un ya que llegues a este tramo con nociones a todo. Ya que lleves dos, tres meses tirando por la borda una oportunidad única de subir a primera división. No te hablo de playoff. Porque yo creo que si ahora mismo este equipo entra en playoff, somos un caramellín. Y digo lo jodido, porque coño, que más me gustaría que decir, hostia, es que si entramos en playoff, estoy seguro que lo disputamos y que vamos a atar a tope. Ahora mismo creo que de todos los equipos que anden por ahí arriba, somos un poco los primos. Mi opinión, repito. Lleves dinamitando les tus opciones de pegar un sorpaso y enganchate y afianzate arriba durante meses. Que sí, que compro que hubo partidos, que los árbitros, que la mala suerte, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquel punto del gol de fuera juego, que si aquel penalti que no nos pitaron, que si aquel otro que sí nos pitaron pero fue en contra. Ahora, que te lo compro, que te lo compro todo. Que podíamos estar llorando por unos puntinos, perfectamente. También hubo partidos que sacaste puntos tú ahí, eh, en extremis que ni te esperabes. Recuerdo vos aquel gol de Insua, eh, con el portero a Carajau en el noventa y pico del Zaragoza, etc. Bueno, son puntos. Y así nos encontramos. Nueve partidos nos queden. Y a mí, si me pregunten ahora mismo, veo el equipo en caída libre. Veo un equipo apático. Veo un equipo que no compite. Veo un equipo sin intensidad. Veo un equipo que nos tiene encogida la matrícula a todos. Todos saben cómo jugamos, todos saben cómo va a desbordar Hassam, todos saben cómo va a entrar por la banda izquierda Cote, todos saben cómo funciona el medio del campo, que con dos centrocampistas nos están comiendo todos, absolutamente todos los equipos. La solidez defensiva que veía antes, ahora no la veo. Creo que somos flanes. Y son los mismos jugadores, eh. Aquí, lo que está claro, ya que el entrenador algo está haciendo mal. Yo no sé si el inventar, el querer poner a un fuera de sitio, al otro fuera de sitio, al otro por aquí, ahora cambio no sé qué, pongo a no sé cuánto, no sé qué. Al que está bien no lo pongo, al que está mal pongo. No me digas. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo, por una parte, estoy tranquilo, porque sé que la temporada, el objetivo real era la permanencia, y la permanencia, a priori, no vamos a tener ningún tipo de problema. Pero no puedo evitar que me joda el ver cómo estamos tirando una temporada que podía ser mucho más. Jugadores que en la primera vuelta, Gaspi, iba volando. Nacho Méndez, iba volando. Rivera, hasta antes de la lesión, iba volando. Yáñez, iba volando. Insuapier, iban volando. Cote, Cote sigue volando. Cote Ye, el mejor. Y todos esos jugadores, en lugar de ir mejorando, o los que vienen de abajo, en lugar de ir mejorando, en lugar de ir aportando más, parece que están cada vez aportando menos. Yo no sé si Ye, que se os olvida jugar, o que pierden el físico, que ya no hay energía, que ya no hay piernes, o que el entrenador, pues, lo está quemando, o no lo sé, no lo sé. Esos son los que sabéis de fútbol, de táctica, de técnica, ¿eh? Y tenéis ahí un máster, ya me lo explicáis en comentarios. Y poco más, compañeros. Espero que os haya gustado el pospartido, menuda chapa que os pegué, pero bueno, también es cierto que llevo dos semanas sin subiros vídeos, entonces, bueno, pues espero que os guste y que opinéis. A lo mejor solo soy yo el que está viendo que esto está un poco en la puta mierda, pero no digo ni lo que quiero oír la gente, ni lo que quieren que oiga la gente. Porque si se fae bien, pues se fae bien, y si se fae mal, pues se fae mal. Por suerte o por desgracia, ya sí. Y otra cosa no, pero yo la sinceridad, compañeros, va por delante. Al que guste bien, y al que no, pues también, es que hielo que hay, ping. Nada más, espero que cerréis bien la Semana Santa, que entréis fuerte a abril, acordéis de cambiar la hora, que hoy os curez más tarde, cae la noche a las 9 o 9 y algo ya. Y, ala, que tengáis buen domingo. Vale, un abrazo fuerte, Puxa Sporting, y... Y nada, a pensar en la siguiente.